La Tropichón de Javier Acosta Haciendo bomba, haráme bailar al cumpleañero Esto es cariño, esto es amor Tren de la fiesta, con buen humor Esto es cariño, esto es amor Tren de la fiesta, con buen humor Haciendo bomba vamos a bailar Feliz cumpleaños vamos a gritar Haciendo bomba vamos a bailar Feliz cumpleaños vamos a gritar Que cumplas muchos años de vida Todos deseamos felicidad Que cumplas muchos años de vida Todos deseamos felicidad Y que se prenda la fiesta en el Alto Putumayo Así nomás Esto es cariño, esto es amor Tren de la fiesta, con buen humor Esto es cariño, esto es amor Tren de la fiesta, con buen humor Haciendo bomba vamos a bailar Feliz cumpleaños vamos a bailar Feliz cumpleaños vamos a gritar Haciendo bomba vamos a bailar Feliz cumpleaños vamos a gritar Que cumplas muchos años de vida Todos deseamos felicidad Que cumplas muchos años de vida Todos deseamos felicidad Que cumplas muchos años de vida Todos deseamos felicidad Que cumplas muchos años de vida Todos deseamos felicidad La tropichón de Javier Acosta Y te vas ingrata Porque un indio como yo jamás lo hallarás Te fuiste un día Tal vez pensando Jamás volver Sin darte cuenta De quien te amaba Quien te adoraba Mujer infiel Sin darte cuenta De quien te amaba Quien te adoraba Mujer infiel Te vas ingrata Dejando una herida De mi corazón Pero que triste Fue al decirte Que en tu cariño No hay comprensión Pero que triste Fue al decirte Que en tu cariño No hay comprensión No me suelte No me suelte la chiquilla No la suelte Que la fiesta sigue Hasta el amanecer Lo que ha pasado No fue una ofensa Te vas ingrata Te vas ingrata Yo ya no quiero Ni tu presencia Lo que ha pasado No fue una ofensa Te vas ingrata Yo ya no quiero Ni tu presencia No me suelte la chiquilla